Hola, soy Paco Torres, técnico del Ayuntamiento de Leganés de la Delegación de Deportes. La clase ya es la séptima sobre tonificación del tren inferior. Vamos a utilizar un peso, una pica, una silla y un vasito de agua para de vez en cuando echar un traquito y hidratarnos. Venga, pues vamos a por la séptima clase. Como siempre, vamos a empezar con un masaje mioparcial. Ya sabéis, con la pica y vamos a darle al tren inferior. Empezamos por el sol y el gemelo. Hoy también vamos a calentar con un poquito de aeróbic. La música es de Enrique Torres, buen músico. La ha compuesto y la ha tocado él. La embolestión. Un poquito cuadrices. Bueno, hoy ya tenemos ya fase 1. Bueno, poquito a poco, ¿eh? Venga, aquí el libial. Vamos por la otra pierna. Os he explicado en otros vídeos lo importante que es este pequeño masaje. Que parece que no tiene importancia, pero así la tiene. Nos prepara un poquito para el siguiente trabajo. Vamos. ¿Pareces? Libial. Y nos probamos de pie, ya sabéis. La cintilla y el libial. Venga, le damos un poquito. Los aductores, que no les hemos montado antes. La cintilla. Bueno, enseguida vamos a empezar a bailar, ya sabéis. 6 minutitos y medio, más o menos. Y también el glúteo, ¿eh? Muy importante. Bueno, pues ya lo tenemos. Ahora vamos a empezar a calentar con un poquito de aroi. Ya veréis que es divertido. Vamos a por ello. Vale, vamos a empezar. De adelante, ¿eh? Cuatro veces. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. ¡Un! Muy bien. Ahora voy a subir rodilla. Y aquí. La hacemos también cuatro veces. Esta es la segunda. ¡Empezamos! Solo dos veces ahora. Con rodilla. V, una, dos, vamos a hacer cuatro, tres. Déjate, un toquecito para cambiar. Toque. Un, dos, tres, cuatro. ¡Empezamos! Una, dos, solo una. Ahora la rodilla. Y ahora V. Dos solos. Cambio. ¡Empezamos! ¿Lo tenéis ya? ¡V! Ahora cambiamos. ¡Toque! ¡Empezamos! Rodilla. ¡V! ¡V! ¡Vamos a terrellas, eh! ¡La última! Ahora vamos a cambiar y vamos a repetir un paso nuevo. ¡Atentas y atentos! ¡Ahora! Una, dos, tres. Rodilla. Dos, tres. Rodilla y atrás. Una, dos, tres. Una, dos. Ahora vamos a empezar desde el principio. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Una, dos, seis, uno, tres. ¡Uh! Una, dos, tres. Una, dos, tres. Rodilla. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Cambio de pierna ahora para otra. Una, dos, tres. Tres, tres veces. Rodilla. Mira, aprendemos uno nuevo ahora. ¡Un, dos, tres! ¿Se acuerdan de la autoría? 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 Ahora con una L ¿Lo veis? Con una L ¿En serio? ¡Vamos! V Cambio 1, 2, 3 ¡Adelante! 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Vamos a hacer uno con L y otro sin L ¡Vamos! 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Adelante! 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 Y el último con L ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya la última! ¡Lo dejamos! Con rodillas ¡V! ¡Subes! ¡Cambio ahora! ¡Ahora! 1, 2 1, 2 1, 2 3 ¡Adelante! 1, 2 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 4, 5 y la última con la L 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 2 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 3, 4 rodilla, este talón no se levanta, ¿eh? Muy bien, tres con cada pierna, venga, ahí, uno, dos, y tres, muy bien, y un poquito de movilidad para la cadera, ¿ves? Cambiamos cinco veces para cada lado y empezamos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez, bueno, pues la puesta en marcha hemos cumplido de más, venga, vamos a por la clase, bueno, pues vamos a empezar con la clase, séptima clase ya, fijaros, ya sabéis que este primer apartado siempre lo dedicamos a los gemelos sólidos, entonces, en este caso lo que vamos a hacer es, fijaros, nos vamos a poner de puntillas, no podemos apoyar el talón, y vamos a hacer como si fuésemos corriendo 20 veces lo más rápido que podamos, pero sin apoyar el talón, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez, ocho, nueve y diez, veinte, muy bien, y ahora si queréis nos apoyamos, ¿vale? y muy despacito apoyo el talón y subo diez veces. dos, tres, todo lo que podamos, cuatro, cinco, seis, siete, arriba, ocho, nueve y diez, muy bien, bueno, vamos a hacer otra veinte rapiditas, ¿eh? preparadas, listos, ya, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez, muy bien, veinte, ahora a la pared, venga, uno, eh, ahí de lado, dos, sin correr, tres, cuatro, cinco, seis, nos falta otra serie, siete, ocho, nueve y diez. vamos a hacer como la última, si alguien necesita parar, se para, está en cajito de agua, lo que queráis, vamos a hacer como la última, eh, venga, separadas, acordaros, los talones nos apoyan, eh, vamos, veinte rapiditas, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, 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 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, pues ya habéis visto que esto de esta zona de aquí se ha calentado un poquito. Vamos a por el segundo apartado. Este segundo apartado ya sabéis que nos dedicamos un poco a un trabajo aeróbico, pero como hoy, después del aeróbico y después de los gemelos que hemos trabajado bastante rápido, le vamos a dedicar a dar un poquito de movilidad a la cadera con dos ejercicios. Fijaros, el primero va a ser este. O sea, pegamos una silla contra la pared para que no se mueva y lo que hacemos es, tobramos una pierna, presionamos una pierna y separo y junto a rodillas 10 veces. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y así nos bajan un poquito las pulsaciones. Luego así pararse. Lo voy a ir por aquí. Doblo y 1. Está ya la otra pierna, ¿eh? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Y el segundo ejercicio pues lo vamos a hacer sentados, sentados, sentadas. Venga. Venga. Voy a vamos a ver entre las sesiones, las manos si quieres aquí atrás y lo que hacemos es levanto y separo. Levanto y separo. Estamos trabajando la abducción y la abducción de la cadera. Venga. 5, 6, 7, 8. Si aquí se cansa, puede parar. Hacer 5 y luego otras 5. 5 con la pierna, 5 con la otra y luego repetimos. Venga. Hay que hacer bien entonces, ¿vale? Vamos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el último. Y 10. Bueno, ya hemos recuperado un poquito de pulsaciones y ahora enseguida vamos a por los presores. Bueno, desde el apartado, sabéis que esto está dedicado a los presores de la cadera. Hoy lo vamos a hacer. Yo he cogido un poquito más de peso. Ya sabéis que al que quiera aumentar peso, en un suavizante le echa los kilos que quiera. Y si no, pues como antes con un kilo o con medio kilo, por lo que podáis. Si alguien le hace falta, pueden poner aquí la misma mano que la pierna adelantada. Y lo que tenemos que hacer es flexionar la pierna de atrás. ¿Vale? Cuerpo recto, espalda recta. Venga. Bajamos. 8 veces. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué tal? Vamos a descansar. 6, 7, y 8. Bueno, cambiamos de pierna. Venga. Si no hace falta, pues no nos apoyamos. Dejad. Vamos abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8. Muy bien. Para descansar. Se apoyamos un poquito. Venga. Bajamos. Ahí. Por lo más recto que podamos. Bajamos ahí un poquito. Ahí. Venga. Bajamos. Bajamos. Vamos por la otra. Bajamos. Bajamos. Muy bien. Venga. Pues hay que repetir. Otras 8 por cada lado. ¿Eh? Quien quiera puede descansar. Ya lo sabéis. Bueno, vamos a echar un poquito de agua. Así descansamos. Venga. Que rica. Venga. Seguid trabajando. Si queréis apoyados, misma pierna. Y me apoyo con la mano. Venga. Bajamos la rodilla de atrás. Cada uno y cada una. Hasta donde pueda. 8 veces. 3, 4, 5, 6, 7, y 8. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso. Bueno. Está mal, ¿eh? Vamos a por el cuarto apartado. Este lo habéis hecho muy bien. Cuarto apartado. Ya sabéis cómo va. Este está dedicado siempre a esquios y glúteos. Y lo hacemos utilizando el ejercicio del peso muerto. Vamos a cambiar por aquí de lado. Más o menos a un pie. Tiendas un poquito abiertas. El glúteo apoyado en la pared. Y no se puede despegar. Manos en la nuca. Y lo que tenemos que hacer es intentar poner el tronco paralelo al suelo. Vamos a bajar todo lo que podamos. Pero sin separar el glúteo de la pared. Todo lo que podamos. Arriba solo y sub. 10 veces. Venga. 1, 2, 3, 4, 5. Bajamos un poquito las manos. Ahí. Se cargan. Soltamos un poquito los hombros. Vamos a hacer otras 5, ¿eh? Venga. Manos arriba. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Y atrás. Quedan 2. 4. La última. Y... 5. Bien. Vamos. Soltamos un poquito los hombros. Ahora, para el segundo ejercicio, vamos a coger como antes el suelizante. O el peso. La persona coge lo que le diga conveniente. Bueno. Misma posición. Lo que pasa es que ahora los pies un poquito más juntos. 2. Glúteo apoyado. La mano con las manos. Y lo que hacemos es bajar igual. Al paralelo al suelo. Ahí. Venga. Bajamos, bajamos. El peso pegado a las piernas. Y subimos. 1. 2. 3. 4. Si hay alguien que no pueda bajar tanto, lo que haga un poquito menos hasta aquí. Y sube. Venga. 6. Intentamos allá. Paralelo al suelo. 7. El glúteo siempre pegado. 8. Si alguien se cansa como antes, en el 5 puede parar. 9. Y vamos a por la última. Y 10. Bien. Si señor. Este apartado también ya está acabado. Vamos a por el último. Y luego vuelta a la cama. Quinto apartado. Ya sabéis. Cuadrices. Glúteo. Que lo hacemos siempre con, casi siempre con sentadillas. Hoy ya no vamos a utilizar ninguna ayuda. Y vamos a hacer 10 sentadillas. Fijaros. Acordaros. Lo que hacemos es un poquito de retroversión ahí. ¿Vale? Y ahora bajamos, si podemos, todo lo que podamos. Todo lo que podamos. Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Eso es. Y ahora extendemos la cadera. Pues hay que hacer 10. Llevamos una. Venga. Abajo. 2. Rodillas hacia afuera. Y cuando subamos, hacemos presión en los talones. Hay que presionar contra el suelo. Y las rodillas cuando bajemos, siempre hacia afuera. Nunca para adentro. Venga. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Un poquito más abajo. 9. Un poquito más abajo. Y 10. Muy bien. Cansamos un poquito. Vamos con otro ejercicio. Vamos a estar en sentadilla. Ahí abajo. Y ahora, sin levantarnos, sin levantarnos. Venga, la pierna un poquito. Y al otro. A un lado. Y al otro. 3. 3. 4. 4. 5. 5. No me he levantado, ¿eh? Ahora sí. A ver cómo podemos. Muy bien. Y vamos con el último ejercicio de esta primera serie. Mirad cómo es. Aquí también trabaja el glúteo medio. Lo vamos a hacer sin saltar ni nada. Simplemente es, voy a llevar la pierna a ese lado y voy a levantar esa rodilla. Aquí trabajamos. El glúteo medio. ¿Vale? También el equilibrio. Muy importante. Venga, vamos a por ello. 1. 2. Levantamos la pierna. 3. Y saltamos. Solo me desplazo. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Y 10. Otra serie. Y nos vamos a los estiramientos finales. Si alguien necesita coger aire, coge, para el vídeo, bebe agua, lo que queráis. Lo importante es pasárselo bien y hacer un trabajo físico. Que nos viene muy bien para todos, para la mente, para el cuerpo. Vamos a por ello. Vamos de rollo, si hay que trabajar. Venga. 10 sentadillas. Presión contra el suelo. Rodillas hacia afuera. Y bajamos hasta donde podamos. Un poquito hacia atrás. Y abajo, 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 abajo. 1. Extendemos cadera. Presiono. 2. 3. 4. 5. Y ahora estas últimas 5. Vamos a subir, sin pueda, ¿eh? Pero vamos a intentar subir más rápido. Abajo, arriba. Abajo, arriba. Arriba. 3. 4. La última. Y 5. Bien. Cansamos un poquito. Bueno. Venga. Ahora es como era. Estamos en sentadilla. Y ve, ya va. La pierna de un lado y al otro. 1. Y vuelvo, pero no levanto el culo, ¿eh? 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. Fin. Y vamos un poquito con el bruto en medio. Venga. Cansamos un poco. El problema. Vamos para allá. 5 para cada lado, ¿eh? Levantando la rodilla. Voy. Muy bien. 3. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Y 10. Muy bien. Y ya vamos con los estiramientos finales. Y la séptima clase la habéis conseguido. Y yo os he ayudado. Todo lo que he podido. Bueno. Ya sabéis que últimamente estamos utilizando un solo ejercicio para estudiar isquios y los flexores, ¿vale? Recuerda cómo era. Apoyamos el dado. Acordaros que no hay tira hacia delante porque lo que hacemos es doblar la espalda. Es con la espalda recta. Bajamos. Jodamos. Ahí. Y ahora, ¿qué hacemos es? Apoyo a la planta del pie. Siempre así apoyada, ¿eh? Y impulsamos un poquito la cadera hacia adelante. Y estiramos los flexores. A hoy le vamos a ayudar con las dos manos hacia arriba, si podéis. Uno. Apoyo. Dos. Para que no se vaya. Estamos aquí. Ya va. Estamos aquí. Tres. Muy bien. Vamos con la otra pierna. Apoyo a la planta. Para adelante. Y brazos arriba. Aguante un poquito. Venga. Esta zona. Como se nota, levantar los brazos también, ¿eh? Impulsamos siempre la cadera hacia adelante. Y la última. Venga. De atrás. Ahí. Por el correcto. Y arriba. Muy bien. Y ya lo último se acaba. Nos apoyamos en la pared, en la silla, donde queráis. Y nos agarramos en el tobillo. Aquí. Y acordaros que hay que extender la tarea. Hay que alinear. Aquí. Venga. Tenemos que notar la tensión en cuáles veces. Vamos a hacer dos veces con cada pierna. Y la dejamos. Hoy que grabo el vídeo, primer día ya de fase 1. Estamos en el buen camino. Hay que seguir trabajando en ello. Para no ir para atrás. Estas clases nos están yendo muy bien. Han estado un poquito en forma, que la vuelta sea más llevadera. Bueno. Séptima clase. Ya. Que estoy con vosotras y con vosotros. Me lo estoy pasando muy bien. Realizando esas clases. Y espero que vosotras también lo estéis pasando fenomenal. Semana que viene, octava. Os espero, eh. A por ella. Yo. 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 Yo.